¿Sabías que Guatemala reclama la mitad de Belice? En 1798 los británicos derrotaron a los españoles en la batalla de Cayo San Jorge. Tiempo después, Guatemala se independizaría reclamando el sur de Belice, aunque reconocería el territorio británico a cambio de la construcción de una carretera, la cual nunca se construyó, por lo cual Guatemala seguiría reclamando el territorio.